El evento de Pescadito definitivamente marcó para mí un antes y después de lo que es la música aquí en Santa Marta, conocer a todos los de Taganga Sounds, conocer a todos los de Traffical Minds, conocerte a ti y conocer a Carlos Vives, todos al tiempo subirnos en la primera vez en la tarima juntos con él, gracias al patrón de la música en Colombia que nos presentó y ahora salió este gran remix y que es todo lo que se viene. Claro, igual me parece increíble ese día porque también dejó una cara distinta de Santa Marta, del barrio Pescadito, nos permitió a todos también mostrar distintas facetas de lo que venimos haciendo, en el caso que vengo trabajando en el sistema de la música electrónica, de DJ, de saxofonista, pude participar y fue como... ¡Gracias!